Muy buenas noches y todos sean bienvenidos como cada día viernes, oye, no sé, como que suena raro decir cada día viernes, bueno, después vamos a explicar por qué. Es como la semana pasada de ayer que dije hace un momento. No sea bueno. No diga que estamos grabando. Si estamos automáticamente en vivo, siendo las 3 de la tarde, día martes. Estamos todos en el programa que hables tú leído a través de Radio Hoy. Mi nombre es Ángelo, hoy día acompañado por el Diego. Hola. Y por el Pepe, al invitado ya lo voy a presentar. Hola. Sí, tranquilo. Hola, gente. Y obviamente, Mr. Perillita. Hello. ¿Cómo están, Perillitas? Pulento. Bien. Pulento. Hoy día son los menos, que después vamos a explicar el por qué. Por qué estamos tan suaves. Hemos sufrido bajas. Y por qué están casi todos de negro, bueno, menos yo. Así que yo creo que hay que hacer el cambio de música. A ver, ¿alguien se va a atrever a hacer? No, no, no. No, no. 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 Obviamente, estamos especiales por los gigantes, por los pulentos de Caperuza, igual como la polera que tengo puesta, que viene con guata, obviamente, poleras, bananos, paldas. Por las calcetines. Calcetines. Tiene bosser. Tiene bosser. Bosser. Tiene bosser, claro. De elefantito. Tiene la bolera de igualizer. Igualizer. Sí, pues la bolera. La bolera de igualizer. Y muchos productos más. Tiene también la estatua de la cara de Stone Cold. ¿Pos weón? ¿Y sabe dónde la puede pillar a Caperuza? En Facebook e Instagram como caperuza.store. Y en su página web, espero no equivocarme, que es cperiz.store. ¿Cuánto? Cperiz.store. O lo del letreo como cperz.store. Ahí sí. Oye, primera vez en la historia del programa que dice Cierreza Wea. Oye, antes de que termine, si ingresan a cperiz.store. Eh, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Usted no es el oficial, señor. Si utilizan el código frío CTM, tienen, adivinen qué, 15% de descuento. Al toque. Es que es loco, caperuza es lo más gigante. ¿Dónde es que entran? Cperiz.store. No, no, si los villanos. Y obviamente hacemos el cambio de música. ¿Tiene el póster a mano? No, mira, mira. Viene volando desde el MQC y mira. No, en algún momento lo van a tirar así la llegada. La llegada en la jeta, weón. Oye, obviamente ahí los... Y volando, weón. Eso. Ahí está el póster, muéstralo a la cámara. Allá, 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 allá. Pero no tapa el invitado, pues, hombre. Obviamente los mejores pósteres en lona, en ese formato. En el formato que usted quiera. De Star Wars, de Dragon Ball, de los caídos zodiaco. Del T.B. Conan, de lucha libre. Lo puedes pillar en Retro Comic Poster. Obviamente en Facebook e Instagram como Retro Comic Poster. No es tan complicado decir, ¿cierto? No, esto de hecho es más fácil que C-C-C-C-Rises, ¿cómo? C-C-Rises. Star Wars. Y obviamente ahora sí nos vamos a la música normal. Y ahora sí lo presentamos. Sí, pues ahora sí. Espérate que está buscando la canción. No, dale vuelta, venga. Ahí sí. No, pero deje aquí en las cajas de huevo para que se vea un claro. Obviamente de fondo suena Antrax con Antisoucher Y nuestro Nada que decir Obviamente presentamos al invitado Quédate así Noah Aquí hemos tenido a Abritro, hemos tenido al Abritro grave Anteriormente, pero ahora tenemos Otro connotado a Abritro de la lucha libre nacional Lo vemos en casi todos lados Es como comodina El árbitro parche Lo que no se vea que sea malo Obviamente la dejamos con Frank Moreno ¿Cómo está? No, si aquí nadie le aplauso grabado Gracias por la buena onda Ahí está Despertamos al público para que te aplaudan Yo todo bien para acá, llegando clandestino Muy bien Gracias por la invitación Ya se va Vino a comer papitas Tienen que agarrar el metro No vino a saludarnos Obviamente Justo citaste a clandestino Y vamos a partir con la Carte de la del fin de semana ¿Qué pasó en clandestino? ¿Alcanzamos a ver el final? Sí, alcanzamos a ver el final La lucha sin descalificación Entre Ignacio Hernández Nacho Hernández Ignacio Hernández Nacho en lo mismo Nacho en lo mismo ¿Viste que soy hueón? No, si sé que vos soy hueón Así que Ya Nacho Hernández O Ignacio Ahí usted vea como lo dice Contra Owen En una lucha sin descalificación ¿Y quién ganó? Ganó Owen En una lucha que Tuvo de todo Violenta Oh, perdón No, si le puso el volumen Más que el volumen Se ha escuchado a sí mismo No, bueno, es malo Aprovecha de mandarse en solo Por el futuro Claro Obviamente Como cada día viernes La transmisión estuvo a cargo De Juan Ignacio Gutiérrez Y el buen amigo Juan Chulo Oiga, todo esto ¿Usted sabe algo de Azagot? ¿No tiene extrañado? ¿Está delicado el saludo acaso? Está complicado Pero tirando parrillo Ah, ya Le aprovechamos De mandar un saludo Sé que no nos va a escuchar Pero le mandamos un saludo Le mandamos esta parte Para que escuchemos el saludo Para que más Para que más Obviamente Eso con los eventos Del día viernes Porque el día sábado Aquí el amigo Diego Paredes Va a empezar a nombrar Los eventos del día sábado El día sábado Sí Mira con ese ánimo Mira ese ánimo Ese entusiasmo La mañana La paja con pata Ya, pero tranquila Tranquila Hazlo tú Ya Mañana En Concepción Acción Sin Límites Va a tener su evento Ruleta Rusa Y no va a ser cualquier evento Porque para el evento principal Va a estar la lucha De Ruleta Rusa Donde van a haber Cuatro jaulas Alrededor del ring Cuatro jaulas Sí Muy a la idea Del Elimination Chamber Sin el domo Obviamente El norte siempre se supera A sí mismo ¿Por qué el norte Si en Concepción Concepción Amigo Puta que bueno La zona centro-sur Perdón Es que lo asimilé Con la jaula De Fulantosa Ah, muy bien Muy bien Obviamente En Ruleta Rusa En esta lucha En el evento principal Vamos a ver Al Gran Mac Aguante Gran Mac Aquí lo conoce Miembro del J.O. Dojo Ah, va por la sorpresa usted Va a estar El hombre El cantante de trap O que también No saca su canción Estúes O sobredosis No, Estúes Estúes Va a estar Damian Blanco Damian Blanco Es campeón Va a estar Amadeo Borges La maldad Personificada Va a estar Reus Y obviamente Un amigo de la casa Uno de nuestros Contestulios Por así decirlo Diego Garate Entre los 6 Uno Va a ser el que va a llegar Al min event De Sobre Masia El gran evento El WrestleMania De Acción Sin Límite ¿Qué otro evento Más tenemos Pues Diego Paredes? Mañana son las grabaciones De CNL Digo, mañana Es un nuevo episodio De CNL Sí, vos Y El evento principal Va a ser Una batalla real De 10 hombres Donde El ganador Va a entrar Número 30 Y el primer eliminado Va a entrar primero ¿Y qué nos vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar Este bueno es como José Antonio Santi En los 70 Cuando relataba Como que me aburre José, ya Pero ya Deja que lo diga Strike 2 Strike 2 Ya Vamos a encontrar A Jerko Whisky A Draco A Axel Ochoa Saludos para el El venezolano Perfecto Onde Frank Nova Ojo con Frank Nova Que es la nueva cara Dentro de todo El ruso principal De campeonato nacional De lucha Pedro Pablo Alessandro Alcohol Rocket Y el potro De Maipú Adam Jones También aprovechando De hablar de Maipú Tenemos mañana También lo que es El Rucatum 2 De Angel Lucha Libre Vamos a estar allá Oiga todo esto ¿Usted va a estar presente ¿Ya o no? Sí Aquí yo te tengo Una pregunta Bastante seria Porque no me quise Mandar el cóndoro Dentro de Instagram Ya que no sale El nombre del lugar Exacto Solamente le coloqué La dirección exacta Pero el nombre Del lugar Ya no No quise llegar Y decir que era Ese fit Para cagarla Digo yo No Se cambió el lugar Y Pucha no puedo ser el nombre Pero la dirección exacta Sí la dirección exacta Primera transversal 3021 Maipú Esto es metro Santiago Güera Santiago Güera Ah Santiago Güera Un poquito más cerca Ojo que Otro lugar Para que la gente que vaya No llegue Y no se encuentran No se pierden Y van a tener Tres main events No Tres La lucha Entre El mejor luchador De Chile Límite Contra El hombre del caso infinito Mr. Keaton Su tercera lucha Mira que curioso Todo calza Pollo También tenemos la lucha Por el campeonato nacional De Engen Entre Lenko Y el actual campeón Cito King Se quieren puro matar A esos tipos Y obviamente Aprovechando que Senshi Que también estuvo hoy día En clandestino Va a defender Su campeonato internacional LWA Perú Ante el real atleta Taylor Wolfe Y el potro de Maipú Adam Jones Se viene buena mañana Que entretenidas Suena esa lucha loco Y también mañana Porque mañana Si que hay cierto evento Hoy nos vamos a dividir También está el evento Fortuna Fatal De Generación Lucha Libre Esto es en el Generation Square Garden Ahí en Recoleta Como le llamamos cañasamente ¿El cuánto? Generation Square Garden Oye ¿Sabes quién me encontré La semana pasada El día domingo En Revolución Lucha Libre? ¿A quién? Al glorioso Patricio Galdá Muy bien Patricio Galdá Don Patricio Galdá Debería estar en todos los eventos Lo más grande Debería estar en esta silla Así que No sería malo Así que de verdad Si nos está viendo Un saludo grande Un abrazo fraterno Para Don Patricio Una de las cosas Que tenemos en ¿Cómo se llama? En Generación Lucha Libre Es la presentación De Stone Dragon Un conocido nuestro Tenemos la llegada Desde Argentina Del buen Brooks Wildcard Brooks Un argentino Que va a llamar Bastante la atención Ojo con ello Los argentinos Están dando Sus buenas vueltas Por acá Andar todo argentino En Chile No es malo Y obviamente Tenemos el main event Que va a ser una fatal De cuatro esquinas Por el campeonato Absoluto de GLL Donde el sangre fría Freezer Ojo con él Se enfrenta al torero Manolete Flores A Doctor Fusión El maleíter No sé ni cómo llamarlo Y obviamente Al campeón Al guadón que lucha Flypan Así se llama El pan volador El pan volador Como le decía Límite Oye voladora Le decimos Y obviamente Tenemos que nombrar Una lucha internacional Porque nuestro buen amigo Dalsano Allá en Canadá Va a ser parte El Monster Pro Wrestling Del Nelson Mayor Tactic Tournament A ver Como todo Uruguay De nuevo Ya Donde vamos a ver Donde él va a luchar Le puede bajar el volumen Para que lo repite Donde él va a luchar Por el Repite Repite Que lo repita Que lo repita Que lo repita Que lo repita Date la dirección Tompo Ya Ya Te doy la dirección Tu podí amiga Tu podí Que huevo Ya Repítelo 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 Esto es El Third annual Nelson Mayor Tactic Tournament Donde tenemos Donde tenemos La triple amenaza Por el Tu y ese cursito De inglés online Me doy inglés Para terminar Con un 2 Triple amenaza Por el Lo que más me da risa Es el hecho Que soy el único Que está atreve a decirlo Este el que sale A hablar inglés ¿Qué? Déjame Este el que sale A hablar inglés Y no está atento Y este el que está De maujero ¡Dame la paul tirativo! Ya Pero Venga donde me cae el tiro Obviamente Tenemos la La triple amenaza Por el Most progressive heavyweight champion Entre Esas malas No importa Que se veían No más Vamos a ver A Yu Dong Versus Dalsano Versus El Showman Mantens El campeón Además Más de La final Por el Tiel Si Bueno Así no se fue No Sabes que a mí Me da igual Si total Estoy acostumbrado Ya Eso es más triste Todavía No Sabes lo que Me da mal risa Que soy el único Que campeón De la huevo No Punto Manasoro Nada que decir Ya Y saltamos Los vestos Del domingo Estos son En español ¿Verdad? Está llorando El Pepe Me da risa Este es el Se supone Que este es el Guón gringo Se supone Que este es el Guón gringo Que debería decirlo Y no lo dice Porque la paja Pero si no Lo hubiese dicho Lo digo Pero feliz ¿Dónde está el celular? ¿Dónde está el celular? Sácalo Viste Soy paquero Viste que es paquero Viste que es paquero Ya Continuemos Ya después Este es listo Ya Perdón ya Lo siento Domingo 4 de agosto En Ureta Cox 1020 Metrolobial Evolución Lucha Libre Digo Evolución De Legión Lucha Libre Los fondos Va a tener El capítulo 11 ¿Cómo para el 12? ¿Pero por favor? ¿Qué era tu? Bueno Caí 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 Está descuidado Tendrías que haberlo hecho En inglés Viste Salud Ya Sigue Ya Un poco de seriedad Este es el único momento Serio que tenemos Ya Pero sigan Entonces El evento 10 más 1 El evento 11 No puede ser ser Queremos hacer la cartelera Bueno se puede Y el otro weón Que se ríe Por puras weas Tenemos una triple amenaza Entre El ángel que lucha Ángel Casanova Ángel Casanova Jerón Y Oliver Bruce Ese es el min event De mañana Y el último evento Que se supone Que va al Pepe Que se lo tiene que saber De memoria ¿Cuál es? Ah CLL presenta A Sanshi En Chile Va a defender el título CLL All Star Hoy no quiere No quiere ir De traductor Está bien Está vengándose Toda la garrapa El huevo Que le hacemos Programa tras programa Así que En 20 programas Al fin está agarrando El huevo Se demoró 20 programas Y va contra El Cardio Infinito El actual Rey Clandestino Mr. Caten Muy bien ¿Y dónde se encuentra El Fuera Impulso ¿Dónde? En el Gym Red Magallanes ¿Puedes decirlo tú? Te sale más bonito Ay, qué terrible Pero bueno Gimnasio Rojas Magallanes Sí En la comuna De ¿Cómo se llama esa hueá? La Floría La Floría Como a 6 horas De mi casa Yo voy igual A CLL Con mucho cariño Sí A ver Esta alegría Lo dice tu cara Lo dice tu cara No, estoy llorando La risa También tenemos Lo que se confirmó Esta semana A través de los amigos De Suplets Porque nosotros No robamos las noticias Sacamos la fuente Como corresponde Que la primera No nos picamos Stephanie Baker Va a ser parte Va a ser parte Del campeonato Del torneo De la Amazona Campeonato De la Amazona No me fíjense El torneo Amazonas Del Consejo Mundial De Lucha Libre Tuvo un récord Para una mujer Que ya luchó en Japón Que fue parte Del tryout De la AWD Y que en México Se está haciendo Un nombre Bastante grande Es parte también De Nación Lucha Libre Que es la agrupación De Alberto del Río Así que ¿Qué más podemos decir? Y también tenemos A nuestra buena amiga Akari Allá en Japón Mi tipo de luchadora ¿Qué? ¿Qué? Akari Mi tipo de luchadora ¿Eso es como un capó? No Estaba diciendo Que es su tipo de luchadora Se me quedó muy raro Que todo este mes Va a estar luchando En Pure Jay ¿En dónde? Pure Jay Pure Jay ¿Qué más? Pure Jay Puro de eso No New Blood Puro de eso New Blood Puro de eso Lo más grande Atropellos en vivo Con cheto madre Lo más grande Así que Eso Esa es la cartera No hay más Chilenos luchando Extranjero Hasta el fin de semana Si viene bueno Por lo menos No vi a Hillspawn Normalmente Hillspawn Siempre está luchando O mostrando su Su visita a los museos De lucha libre Así que Debe estar descansando Se lo merece también Descansando la calle No, todo es lucha Sí, obviamente Oiga a todo esto Ya que nombramos Toda la cartera El fin de semana Esta semana Entre todas las cosas Que vimos Muchas cosas No las vamos a nombrar Obviamente Pasó lo de un video De una promo De Lucha Factory Dio, dio Pensé hablar De la picolitalia Pero dale Continúa Podríamos hablarlo después ¿Qué le parece a usted? Porque ese video Fue compartido también Por estas truchas Nos guste o no nos guste No, nos gusta o nos gusta Sabes que para nosotros Estas truchas Las son bien A la lucha libre Por Les gusta o no les gusta Está agarrando Esta forma Estas truchas últimamente Todo eso Gracias a Siempre agarra Como el condoro Básico Y listo Estas truchas Subido Promos Muy notable Últimamente La de la quinta Pro Parece como comercial De armonil Bueno, ¿se han fijado? Es como una cámara Así de seguridad Ahí donde uno Puede entrar a pensar Ninguno Yo no conozco a nadie Como que diga Oye, yo hago las mejores Promos Salvo límite Que se han mandado Sendas Promos No conozco Ni a un buen Que se mande Promos así De calidad O que te diga Oye, yo sé hablar bacán Y a la hora de Se cagan Promos de corazón Así Que buen Sultí el alma Porque normalmente Las promos acá En la lucha libre Santiago Es como La mitad son chuchas Y la otra mitad Yo soy Es muy pronunciado Porque yo voy a ser El ganador Sí, pues entonces Son muy pocos Los que se atreven Por ejemplo Nerdist hoy día Hizo como Una columna Donde mostrar Las mejores promos Para ellos Y había una Que era del 2015 Si mal no me equivoco De Valparaíso Lucha Libre Que hacía Alex Murdoch A pantalla verde Exagerando todo De ahí sale El título De ahí sale De una promo A Valparaíso Lucha Libre Que es muy hecho así Mucho hueveo Pero huecha del corazón Y tú Te ponías a pensar ¿Qué promo Realmente así como que Tú la vayas a recordar Todo el tiempo? No, difícil Es muy difícil Ni CNL Que ellos tienen Como un poquito más De infraestructura Para hacer las promos No han hecho una Que te quede en la memoria Porque puede ser La de Bondi Contra Boris Müller Cuando Esa promo La encontré Sublime O lo que hizo Ariel Levy La radio Cuando le tiró El café A Bondi Esa fue una promo O cuando le pegó A nuestro amigo Jorge Rojas Claro ¿Qué? Sí, el hombre Del derroto Cuando le pegó En la radio Jorge Rojas Todo tiene Controversia El hombre Que inventó Volarse con caca Pero Al punto es No sigamos con eso Por favor Pero al punto es Tú que estés más metido Tú que estés más metido En la lucha libre Es necesario Que los luchadores Tengan práctica Con alguien Que sepa Que haga teatro O que simplemente Sea, no sé Con alguien Que haga teatro Pero sí Algo que no se ve Mucho en la lucha No creo que Casi nadie practica Sino que más que nada Con que pesca el celular Se graba Listo Y mucho grigo Al falta de asesoría Que tampoco En el negro Está que tanto Como decir Ya este es el ejemplo A seguir Pero tampoco Algo que se trabaje mucho Sí, yo recuerdo Que el proyecto Lucha Libre Ofreció Estaba ofreciendo Como unas clases De teatro Para luchador No sé Lo cual no es mala No es mala iniciativa Pero el punto es Obviamente No es llegar Y pararse En alto una cámara Y mandarse una promo Que no suene repetitiva Que es el mal Que ya habíamos citado La semana pasada Nombrando a Paul Slandering Que nos gusta o no Uno se recuerda Su catchphrase Porque la repite siempre Es que Paul Slandering Ha hecho la misma promo Desde el 2000 Tanto Desde RAL El punto es ¿El luchador Necesita un poco más De aprendizaje? Sí, obvio Porque como digo Igual es algo Que no se trabaja mucho ¿En el J Lo que dice? Aún no puede Desinformación No, no Eso es Inconfidencial Claro Bueno Pero Tampoco estoy diciendo Que tenga que decir Que sí o no Es como Puede ser Puede ser Es probable Es probable Sí Pero es que Como lo mismo Te digo yo No hay algo Que se vea Porque la mayoría De los que quieren Ser luchadores Es más que Al tiro Como a los técnicos A los atléticos No es que se preocupen Mucho de La parte detrás De como hacer promos Hablar Expresarse frente A una cámara Porque tampoco Están acostumbrados Porque la mayoría Que lucha Lucha directo Como para la gente Que tiene alrededor Y no se preocupan Por ejemplo O sea que lo está grabando O algo así Pero como en el caso De clandestinos O CNL Que lo ve Mucha más gente Eso de a poco Va mejorando también Porque clandestinos Ahora le está metiendo Más la transmisión online Y se está sacando provecho Es cosa de ver Como entre los luchadores Que el hecho de mirar Directo a la cámara Ya te da como un cambio De hecho Muchos luchadores Ahora están luchando Para la cámara Que algo que antes No se hacía Que la cámara Era como un Bill relleno De hecho Hay luchadores Hasta hoy Que luchan para Era ninita Mi vida comenzó todo Hay luchadores Incluso que me da cuenta Que luchan Como para ellos Solamente Que no interactúan Con el público Nada de expresión Como que se preocupan De pasarlo bien ellos No el público Y eso lo veo Mucho Mucho La lucha está en crecimiento Así que igual Hay que de a poco Tampoco Que de un año para otro Mejore en todo Mejora últimamente La evolución ha sido acuática Hace 7 años atrás Los shows Eran en peladero O en batios de colegio Pégate en una piedra En los dientes Si era en un gimnasio Pégate con una piedra En los dientes Ahí sí ¿Qué? ¿Qué memos? 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 No, yo no le hago nada No, yo tampoco Pero por güey Bueno, me lo hicieron Después en los comerciales Me dejaron preocupado No, si No seguiste la talla No le he bailado Que era el panda Si todo tiene un motivo Estúpido Estúpido Ah, no Simpáticos los hueones Estúpido El pajero y el profe inglés Me están agarrando al huevo Ya, corté Esto es normal Entre tanta violencia Y a todo esto La pregunta Aprovechando que el PP Siempre está Tenemos que hacer la pregunta Si, esta es una pregunta rigol Incluso nos vamos a poner Un poco serio Eh ¿Le puede bajar Al volumen? Sí Un poquitito Oiga Mr. Frank ¿Usted cree que la blondie Es cola O alternativa? Y justifique su respuesta Y justifique su respuesta Siempre la hacemos a todos Los invitados a la pregunta Porque la tomamos de forma seria Porque Él tiene su visión Pero todos tienen visión Ah, porque hay alguien De que llevar a la blondie Estoy cerrando el computador Para escuchar esto Oh Pero si nosotros No Es una pregunta Que desde Tercer programa que le hicimos De cuando empezó a venir el PP No, alternativa La blondie Sí Es que hay días Hay días también Pues hay fiestas temáticas Lo que he visto Yo lo he dicho mil veces Las únicas fiestas Que son cola Son las cabaret Todo el resto de las fiestas Son para todos Cuando nosotros Dice eso Empieza que nosotros Habremos ido Yo no conozco la blondie Con suerte he pasado Por un juega ¿Y por qué no vas con el PP? El Diego va a comprar El chasui por ahí El chasui Como vi de cerca Y vos El chasui ¿Vos fuiste el que agarraste A balazos? A balazos Tiroteos Tiroteos Fue un tiroteo Fue una pura bala Cuidado Yo aprovecho A los que hicieron Las columnas Hueón Fue un puro balazo Y colocaron tiroteo No agrandes más La hueá Pero aún así No debería ni darse Tiroteo Tiroteo No sé qué fecha Pepe estaba ahí Pepe, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Mira, yo en verdad Mira, voy a ser súper honesto Yo estaba Curado No Como pico No, no, si mira Yo cuando voy allá Tomo Red Bull Nomás Entonces no me curo Ni una hueá Hueón ¿Por qué sin marca? Bueno Tomo Toro Rojo Mira, eso es la más cola La hueá Te tomaste un Toro Rojo Ya Ok Es explosivo Y quedaste hecho corneta La verdad La cosa es que Está divertido Oye, los conchasumadre Me piden que Oye, la verdad Que ya cálmate Hueón Está divertido este hueón Este hueá es raro Quieren que cuente la historia Y me interrumpen Cada cinco minutos Los putos hueón Y se interrumpe el solo Sí Por favor, prosiga Mira, perdió Treinta segundos En pura chuchada Ya, bueno Voy a continuar Mira Se supone Que quedó la cagada Con el Toro Rojo Con el Toro Rojo Y yo estaba Asomado nomás ¿Cachai? Porque El guardia Nos gritó ¡Entrense pa' dentro! Y fue Con todos los labores Oye, los guardias Chilenos Hueón Y hueón Yo obediente Me entré pa' dentro Entonces yo escuché No, entré pa' afuera Hueón Ya Yo solamente estoy Recreando las cosas Pero Recrea Luego que tenemos Que ir al tema Hueón Y yo solamente Escuché ¡Viene la pausa! Un palazo Uno ¡Pum! ¡Pum! Ah, mira El efecto Y hueón Y la prensa Tiroteo Hueón El imitador de sonido Una hueón Al lado de este Y fue ¡Pum! ¡Nada más hueón! ¿Sabes qué? Mejor vamos al tema Salgamos de este pantano Por favor Antes de presentarlo Lo tenía ¡Pum! Así que el primer tema De las bandas independientes Porque nosotros Tomamos bandas independientes Desde el primer día Bien ahí La primera banda Que vamos a escuchar Es ¡Pum! Distorsión nocturna Con escama cabro Y volvemos en unos instantes más Con el programa Que hable Too Late A través de Radio Hoy ¡Pum! Saludos al Nenu ¡Pum! ¡Pum! Alarga un poquito Porque A ver ¡Pum! 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 ¡Que recarga! Continúa con el tiroteo A ver Y bueno De repente La gente se volvió loca ¿Alguien lloró? No mira Yo empecé a escuchar Un hueón Que estaba No había un culiao Que estaba muy nervioso Estaba muy nervioso Y decía ¡Ay! Están tirando balanzos Eres tú ¿Cierto? Admite que eres tú No era yo Era un loco Que estaba macha Y tú estabas ahí al lado Con el toro rojo ¡Jajaja! Hueón A mí me encantaría Decir la marca Pero No se puede No Ya la cagaste No podés cagar A dos veces Oye Pero ¿Por qué no se pueden Decir marca? ¿Que acaso van a subir Las ventas de toro rojo Porque yo lo dije? Puta que hueón Pucha mi hijo Es como Y me tomé un toro rojo Y el hueón Que está escuchando En la radio Va a decir ¡Oh! Que era un toro rojo ¡No! Vamos a la canción Ahora sí Ahora sí Fallaste mi c***o Bueno la ley de la silla Es una hueá Que se tiene que cumplir Se tiene que cumplir Porque es la primera ley Elaboral en la historia Del país Pero no se cumple Pero los cines ¿En qué momento hablamos De la ley elaboral? ¿En qué momento Volvimos al programa De la semana pasada Poniendo con el teléfono? ¿En qué momento Va a aparecer Monker por aquí? ¿Qué? ¿Qué es el 2020? Aguante CAS Bueno en fin Esa es la ley de la silla Ya aproveché De la nada me llegó un impuesto Oiga Don Frank Aprovechando que lo tengo acá Hay que preguntarle Buenas cosas ¿Cómo fueron tus comienzos En la lucha libre? No me decís Yo fui a un evento Y me gustaron No 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 se lo viven más triste Dilo en profundidad Yo estaba sentado En la silla tanto Le fui a 22 Igual no fue hace mucho Fue 2017 O menos ¿2017? Ah poquito Poquito Yo estaba En una depresión Post relación tóxica Ah Que nada Oh que terrible Saludos No por favor De nuevo no Ya Yo como buscaba cosas que hacer Como para distraerme Y venía Saliendo de la droga Claro Como lo supo Había hecho de Me sacó la droga más fea Rely en Superstar Cuando luchaban los Hardy Contra los John Box Supernatural En una TLC Ese fue el primer show De lucha que fue El día que Diego Estaba comiendo porbata Para ropelar No No Ese fue el primer show No te salió la talla Ese fue el primer show Ya Ya Estuvio La cosa es que después Fue en Como en marzo Que yo vi un poster De una publicación En Facebook De CNL Que era el evento Venganza Creo que fue Un gran evento Fue Yo me acuerdo que fue El evento donde Roma Tradicionó a Di Vergara Y yo quedé mal Y yo quedé mal Y yo quedé mal ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? La cosa es que Seguí Siguiendo A shows de CNL Yo dije Pucha ¿Y por qué no me dedico a esto? O sea Lo intento por último Y ahí En Facebook Misteriosamente Después de decir eso Me apareció una publicidad De que FNL Abrió su escuela de lucha El marketing funciona No se escuchan Tú fuiste uno De los 180 pajarones Que llegó Porque Exageran Pero llegaron harto FNL Si no No pero ahí Estuve un tiempo Nomás Después me fui a Engen Porque me pudo Igual me quedaban a hacer Y bueno Igual Pasó como un año Más menos Y empecé a ir al dojo Al yeyo Al yeyo Igual en Engen Me dieron la oportunidad De arbitrar El correo que fue En abril Cuando fue un torneo De tríos Que hicieron Y como había un puro Árbitro El Nacho Stig Un soludo Sé que está viendo No creo así Pero no sé caso Y me dijeron Si podía arbitrar Yo Y yo Ya Porque igual Siempre me llamaba la atención Como puta Podría aportar algo más Al choco Aparte de estar Como agarrando ropa Y luchador No es que sea una pega Que miren menos Pero pucha Siempre se puede hacer algo más Yo quiero hacer Un real aporte Y Así fue como Que de la nada No sé en qué momento Agarré tanto vuelo Pero Iván O sea Perdón No Otro árbitro Y se fue a ¿Un hechicero lo hizo? Un hechicero fue a Se fue de viaje A un país lejano ¿Y morir en el camino? No La cosa es que para Parcharlo Y como buen chulo Me había visto arbitrar Porque fue en Engen Me dijo si podía ir yo a A clandestino No Era un show De los sanar como jones El de marzo En la bobe No pueda Y yo Ya pues voy a ir Voy a jugar la oportunidad Hay que aprovecharla Y la semana siguiente Me dijeron si podía ir a clandestino Arbitrar Y yo Ya pues Ya bacán ¿En qué topamos? En qué topamos Y no sé cómo agarré tanto vuelo Yo pensé que iba a ser El reemplazo Nomás por mientras Y No pues me dijeron Que querían seguir contando conmigo Que les gustaba mi pega Y yo Bacán Pues si No sé cómo agarré tanto vuelo De hecho había comprado entrada Para ir al rey clandestino Yo tenía mi entrada Y la pagué Y después No sé cómo ir a revender No 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 sabe mi cara De hecho El público Como que te ha agarrado Afecto Porque si el público clandestino Te pone un apodo Es porque te tienen afecto ¿Qué apodo tiene? De verdad estoy viendo Mírele la cara Y vaya a ver Qué apodo tiene El árbitro sopeado El árbitro sopeado Sí El árbitro sopeado Esa parte de eso fue Estoy viendo que estoy mal peinado De hecho en la frente También Arturo Prata Ahora estoy innovando Cambiando a poco No pero ese chute clandestino Yo lo arbitré Resfriado Imagina Resfriado Con la media barba El sopeo fue Eso es compromiso Eso es compromiso Sí Así que de ahí No pero bacán Verdad clandestino Atrevió De las mejores cosas de este año He conocido gente muy bacán He vivido experiencia hermosa ¿Te enamoraste? No No Empezamos el casting Empezamos el casting Deja el número bajito Por si quieren Pensaba que iba a decir Yo en la lucha libre Conocí a mi señora No todavía no Si ya lo estáis cazando Llevo un poquito Necesito Y dos años Igual siento que he avanzado Harto para pesar de Llevar Como les digo Dos años nomás aquí O sea Me metí en el mundillo Tú te metiste al mundillo Para luchar Sí Y técnicamente Terminaste algo Estoy entrenando en el Y ellos doy yo Que debo decirlo No es por hacer publicidad Pero en verdad Es de las mejores No por favor Escuelas de lucha Que hay aquí en Chile En verdad El ambiente El profe Juan Chulo Es seco Y no Muy bacán Así que O sea Ahora no hay cupos Pero si alguien quiere Entrenar lucha Que se metan el doyo Que está atento Porque deben Cuando Cuando se abren unos cupos Suelta cupos Sí Pero en verdad Como les digo La experiencia aquí Ahora que igual Soy más figura pública No tanto Pero como tengo más fama Por así decirlo Ha salido a la calle Y Ah mira La había estupeado Me piden fotos Como nunca La Raquel Argandoña No Pero porque ya Listo El Pepe te trae Puros viejos Noventeros Me pasó Amigos Usted sabe Puros nombres noventeros En toda la cámara Creogénica Amigos Como Austin Powers Con el Capitán América Del programa que vale Amigos Sigo con las referencias Noventeras Dijo Austin Powers El Diego no cacho Vale ese Austin Powers Bueno Tarea para la casa Buena película Sí Buena película Muy buena película Le he visto un poco De Austin Powers Es bacano Austin Powers No pero como digo Un saludo a la gente Que está viendo Cállate Que está hablando Hombre Un saludo a la gente El público clandestino Que está viendo En verdad Gracias por el apoyo Y por la buena onda Gracias Nada que decir Si te has convertido En uno más Y si la gente clandestino Quiere enviarle un mensaje A nuestro invitado Puedes hacerlo Al whatsapp Más 569 872 89606 Siempre se nos olvida Pero ya lo vamos a empezar A usar Junto con el twitter Vamos a abrir twitter Porque vamos a empezar A regalar el pack De la nina No Mira ahí se llena Saludo para la nina Justo acá Llegaron mensajes En whatsapp Mucho gusto De La nina La nina No la nina no nos escucha Porque dice que le hacemos mucho bullying No pero ni hemos hablado de ella hasta ahora ¿Quién vio el audio? Mira Podríamos empezar a hablar de ella No No es necesario Saludos para la nina Que sabemos que algún día va a tener su rancho Y algún día va a tener la personalidad suficiente Para sentarse aquí Y putearlo a todos Por como le retaron Cuando vino Crachilda De Silo ¿Fue mi culpa? Fue culpa mía Fue culpa mía Fue algo muy general No dijo general Me acordé del programa pasado No No Aguas Aguas Permiso El programa pasado Que nos trajo Hoy Bueno Yo creo que es momento de comentar Ese detalle Es necesario Si es necesario Porque Frank Moreno es nuestro último invitado Por eso estamos de negro Ni tan negro Pero en fin A eso se referían del memo Que me decían en el primer Sí El que memo Tal cual Sucede que por lo sucedido Sucedido en la semana pasada Donde Salieron de Madrid Digamos bien Claro que toda la culpa Pero Diego Pared Pero Diego Pared No la asumió Nos llegó un memo A todos nosotros Incluyendo al Panda Hay que dejarlo claro El día sábado El día sábado Mientras estábamos haciendo El gameplay que vale Disponible en YouTube Canal de YouTube Del programa que vale Que ching Que ching Que ching Bueno eran las 10 de la noche Y como te va a llegar Un mail a esa hora No El señor programa que vale Nos dijo Que el jefe nos llamó Me dijo Me dijo textual El viernes es su último programa Nada más Así nada más Y cortó Hijo eso Y cortó Yo sé que después Iba a hacer un par de chuchas Pero yo le corté Ah ya Ah vos cortaste No te ahorraste A lo mejor Iba a decir que era broma Y vos le cortaste Y cagamos No sé Igual ya Después no llegó un mail Así que no Mira la cara Al panda Si el panda También lo echaron Bueno yo Recién ayer Me pude sentar Imagínate ese reto Si Así que Tenemos que aprovechar El invitado Por última vez Fue bonito Mientras tú Atento Que al final del programa También voy a Contar otra noticia No todo es malo Como Aunque no lo crean Cayó un whatsapp A nombre de Superdaft Dice Un saludo para mi hermano De entrenamiento Se la respeta mucho Espero no equivocarme Pero Superdaft Es el miembro De Proyecto Lucha Libre El mismo Un saludo Kingdaft Aguante Estaba medio lesionado Porque somos todos hermanos Hiciste una barraqueta Hiciste una barraqueta Dixxl Aguante Dixxl También Te pasa Me estás asustando Que le vi así No No Pero Está bien que estemos En horario adulto Pero No Saludos para el Bastián Que está lesionado Que vuelva pronto Que se mejore Que se mejore Dijo Jorge Y saludos para Bastián También que lo atropelló Un tren Bueno fue Dicen que fue un accidente Dicen que fue un accidente Premeditado Ok Para entender esa talla Tienen que escuchar Jim Morelli Chulo Días domingo Por si acaso No Yo decía el programa pasado En cierta agrupación Lo atropellaron No Mentira Mentira En una agrupación Confiada por ahí por el campo Oiga A todo esto Usted que Perdón Usted que Amigo de También ¿Qué puede? ¿Qué puede Crachilda? Pero de no este Puta que son poco serios Perdón Perdón Ya Ya Crachilda Emigrobo Fuera de Santiago Vio a sus tierras ¿Ah Temuco? Sí Creo que por ahí anda ¿No? ¿Podría venir a la ciudad? ¿Qué lata? Oh Temuco ¿Ropa tendía? ¿Qué pasó? ¿Ropa tendía? Sí, Chamuco Temuco que tiene Una de las buenas agrupaciones Es como el hit de Chalibre Sí, se viene bueno Lo bueno es que De la parte de agrupación No es que está saliendo Hay hartas que están tirando para arriba ¿A usted le gustaría ir a arbitrar allá? Sí, yo cualquier lado De momento El único lado fuera Santiago Que es Delta Machalí Si es que alguien lo está viendo Y gracias por la invitación Sí, pues sí Hay estado en Utopía Hay estado en Gen Obviamente En CLL En Clandestino En Banarco Mojones En Delta En Delta ¿Qué más? ¿Y yo todavía no lo contaste? Pero todavía no tiene show No tiene show ¿Ves que es hueón o no? Sí, si han tenido show No hueón El primer show es el Creo que el 24 Yo estoy seguro que Mira, te lo voy a Oscar Lo voy a Oscar Los otros shows han sido Como Banarco Mojones Sí, pues Este es el primer show 24 de agosto Entras con Con Bueno, por Instagram Yo os doy ahí Sí, no, si está bien Ahí vamos a estar Te di el pase para que Ahí vamos a estar Obviamente Ahí fue al Labelarco Parece Bien ahí Ahí vamos a estar Ahí están En Marta de agrupaciones Sí Pero bueno Eso es lo bonito también Por lo que me gusta Conocer gente Salir, disfrutar Eso es lo bonito de acá Otra pregunta ¿Dónde te gustaría ir? A agrupaciones En específico Pucha Yo tenía igual como meta Me gustaría estar Como en Todas las agrupaciones De Santiago Al mismo tiempo Así El evento Como hace Voy a hacer un propio Luchacón Pero Estar ahí A virar todo Luchacón Un poquito más corto No, pero eso Y con silla También Silla regalo Envías por mí Silla regalo Y con tu cara Ahí en la silla No, no No iríamos a perder Moreno Se la lleva Moreno Oye que buena El Moreno Con Pecas Si lo haces rápido Si lo haces El escenario Que tenga su cara Y que todos los luchadores Salgan por la boca Por la boca Eso estaba pensando yo Como la guay Los Looney Tunes Y que salga la cara Este culiao Y con la boca abierta Se supone que el hombre La tracurnia Se supone que Viene la clase Como son los demás Venía a darle el caché El caché Muy bien No, ese es el Edison Pero no está Tenés que reemplazarlo El Edison Lo están torturando En este momento Me alegro De estar comiendo En el pollo changue Con las viejas cochinas Claro Las viejas cochinas No, el restaurante Las viejas cochinas Si, un restaurante Hay un restaurante No sabía No tenía idea Por andar escuchando Morrisey Por ejemplo Pero empezó el ataque Me voy a caer callado Por favor Mira, pero hay una diferencia A ver, tú le veis Cinco canciones de Morrisey Y te las dice Vos te pido Cinco canciones de Motorcade Y no sabís decirlas Diga cinco canciones De Morrisey Que no sean popularmente conocidas Ojo con ese taller Que no sean popularmente conocidas Life is a Pixar I just want to see the boy happy Esa es conocida Sí, sí Just still dot Ya, ya hay dos Speedway Y Why don't you fight now for yourself Porque la segunda Que no más te la conocía Diga una más Una más Una más Ya, los proyectos dicen No sé On the streets I run Muy bien, muy bien Viste Ahora el reto es De Motorhead Que no sean conocidas Si usted las conoce Dígale al tiro no Esa no Motorhead Motorhead No, pero si conocíamos Motorhead Motorhead Sí Pero conocía esa canción Está La nombre Ya Rockout Ando con el 10% No conozco esa No conozco esa No sé Es que no No pienso en esto Gracias por salvarme No vamos Podrías tener otro programa Para que tú nos contí Todas las canciones de Motorhead Así que usted las estudies Vale Callán para como fanático No, pero Solo le pasa Mira, te diría algo Hoy día Por ejemplo Hoy día Estábamos viendo En el Weekend Estaba Antrax Y varios colocamos lo mismo Cantaba Cant Zamorano Por el parecido Meladona Y Zamorano Son iguales Esa hueá Es mágica Igual a Zamorano De rostro de Transantiago Antrax Y lo mejor fue Cuando Viñuela Sacó una foto con él Y coloca aquí Con Steve Harris De Iron Maiden Al clarito Steve Harris Sí, vos Conocí harto No, nadie va a decir Oiga, ¿todos estos gustos musicales? Oh, yo Escucho De todo ¿Le gusta la ranchera? Sí Los tiendos del sur Ojo con ello Los haitianos del sur Los haitianos del sur Yo lo recomiendo a todos Los haitianos del sur No, no sé ¿Se puede poner eso? A ver, por favor Los haitianos del sur No, no está en Spotify Esto solo está en YouTube Hermano, la nota es real Los haitianos del sur No, eso en el video Pero son puros covers, ¿no? No, tienen canciones pro ¿Sí? No, no te puedo creer No, si hay de todo Haitiano Mira, está en Spotify Arroz con plátano Dice que está en Spotify Oye, pero si es lo mismo No, no, no Fallé como artista Hizo éxito Oye, pero si es lo mismo que antes Nadie creía que existían los pichules perros Éxito Arroz con plátano No, ¿sí en serio? ¿Están en Spotify? Sí Sí, ojo en ellos Yo les tengo fe Van a tirar para arriba No te creo No, sí, hay de todo Ojo con el detalle Que en Spotify subieron el disco en vivo de Felo El Felo Carril ¿En serio? Joyita Oh, qué hermoso Aparte de la discografía de Tulpo Pero era como Hoy todos están vueltos locos con Tulpo No, me pasa que fueron 13 años Pues bueno O sea, 13 años para decir que al final de mes sale el disco nuevo y que recién ahora lanzó toda la discografía para Spotify Vienen Pucha, no, a ver No, mi playlist Spotify es muy muy variado Tranquilo, sí Pero tenía alguna banda así como que tú dijeras Oh, es que yo iría a verlo en vivo Es que me da por fase a mí Subtapas ¿Bad Bunny? No, o sea, voy a ir a Bad Bunny el concierto que viene ahora en septiembre ¿Y videojuegos? ¿Cómo estáis con los videojuegos? ¿Alguno favorito? El Tetri El juego favorito El Pac-Man El Rally X ¿Has jugado al simulador de cabra? ¿Qué? El simulador de cabra Oh, el Simulator Yo vi a ¿Cómo se llama? Al Ruyo jugando eso ¿Puedes crear una ¿Ruyo? Lo veía A años ya Podéis crear una cabra malévola que dispara fuego y vuela y sale una hueá Recomendación de la semana Me volvió un poco más virgen después de la semana Recomendación de la semana el Pino Chestein ¿Qué? Juega el Pino Chestein ¿No? ¿Juega el Pino Chestein? ¿Pino Chestein? ¡Te falta acá! Le voy a explicar ¿Qué? ¡Sacan a este hueón! Le voy a explicar No desayuno y grite El Pino Chestein es basado en el Warfare State más el Doom hecho por fanáticos chilenos que lo moldearon y le hicieron la historia como si fuera en Chile Me tenís que estar juegando No, si no es broma es un juego que lleva años Mira, vamos a buscarla acá Bueno, no tenía idea Voy a ver si hay un Pokémon versión Chile No sé si ustedes lo han fijado pero hay un No, pero el ROM de Pokémon así de real Lo que hay en el jefe final que sale en esto el robot y sale en la cara el Pino Chestein Sí, es Pino Chestein como tal Pero eso que decís tú el ROM de Pokémon Sí, porque ahí llegó el buen conchetomare Sí, es real Es un ROM que le cambian todo Yo también Recuerdo que una vez salió el ROM de Contra y del Killer Instinct de Super Nintendo versión chilena que era lo mismo así, vaya a hablar con el ROM conchetomare le cambiaban todo ¿Por qué no hemos jugado a esas huevas, loco? Porque es que buscabas Yo me había encontrado hace una semana atrás un ROM de Super Mario 3 pero con los personajes del Profesor Roser Ah, pero hace rato Me acabo de acordar que yo jugué el Star Fox de Super Nintendo versión chilena y Pepi te decía así como ¡Ah, un barril! ¡Pos concha tu madre! Y digo era para cagarse la rusa Porque técnicamente lo que hacen es cambiarle el ¿Cómo se llama? Le cambian, claro Y Sleepy te dice así como ¡Ya, pues hueona bispate! Te están disparando Es notable La gente no lo ve pero le damos igual para que la busquen en YouTube Pinochensein tal cual Mira, ahí estamos Eligen el chileno ¡Qué hermoso! Es un juegazo ¡Ojo! Es un juegazo ¡Oh, ya! Mi juego favorito es el Age of Empire 2 ¡Oh, qué buen juego! Es muy bueno Es muy bueno Hay que darle paciencia porque al principio si tú sois de esos buenos que no tienes paciencia con los juegos no dais ni cinco A puro truco Igual yo prefiero los Mythologies pero es justo personal ¿Mithologies con los Titanes? Sí, bueno Sí O más vieja escuela El Diablo Yéndonos en otro lado Yo jugué a los Sims cuando chico Los Sims que si los dejáis de pescar el computador amanecía el hueón ¡Meao! Tirado del mitad de la calle y hueón Con el marreco y todo todo ¡Meao! Sí, hueón Nunca te explicáis cómo y así la clave para que tuviera la media casa y vayas a jugar y la hueona había quemado la casa hueón Oye Sufrí varias pérdidas en los Sims Podía ser mansiones Se me moría gente Sí, a mí se me incendiaban los hueones y se morían Y después había como un código para que revivieran como zombies me acuerdo Y los hueones eran como verdes Oh, se te ve Qué tiempos Por Dios que recuerdo ¿Te raptaron los extraterrestres jugando Sims también o no? No, yo no llegué a eso Oye, ¿y usted tiene algún fanatismo por el alcohol? ¿Por las drogas? No, yo ¿Cuál copete más rancio que tomo? Que yo no tomo copete tampoco No tomo, no fumo La única debilidad es el pan Ah, yo pensé que iba a decir las mujeres solas ¿Qué clase de pan exótico has comido? Sí, pan francés Ah, pues esa hueá es marraqueta Sí, sí Pan batido Pan batido No, y No, harto Pancita amasado O sea en el 18 La pregunta típica que le hacen Hoy sí se viene el 18 La pregunta típica que le hacen a los extranjeros cuando vienen a Chile el pichillo la caca ¿Qué? ¿Qué? Primero es que escucho esa pregunta A los linguitos Sí No Esas preguntas definen conversaciones Sí, po Ah, tengo que responderla Sí, po Por eso te hicimos la pregunta Pero en relación aquí No, por preguntarnos Con cuál te hiciste mejor Con el pichillo la caca Oh, qué fuerte Pregunté ¿Por qué tan solteros estos culeanos? ¡Él, po! 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 Blondia Bien ahí Bien ahí Blondia Agarramos ¿Qué? No, dijo nadie No, perdona amigo Y eso que no A la foto Pero en fin there Yo no creo que ahí nadie lo nombraría. Los que fuera, nadie nombraría. Porque sería como lo típico molestar así. Me imagino a estos locos en primera cita. ¿Te gusta el pichuelo o la caca? Y si te lo pregunta a ella. Ah, no, yo salgo corriendo. ¿Qué indicada? ¿Me puedo ir el lujo? ¡Mariconazo! ¡El medio lujo, güey! ¡Mariconazo, güey! Y esa güey, ahí la llama el lujo. ¿Cómo se llama? ¿Primera vez que le digo mariconazo a alguien? Oye, es como chistoso igual como que salís con una mina y te diga, oye, pichela, caca. ¿Vos te cagas? ¡La cita perfecta, güey! Y vos le decías al tiro, no tengo una libra, tengo una cebolla. Dale, juguemos. El panda se ríe porque la debe a derecho. ¿Cómo se le hicieron? Cayó un WhatsApp, oye. ¡Ay, cayó un WhatsApp! Sí. Oye, 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 ¿está moviendo WhatsApp? Buenas noches, chicos. Pregúntenle a Moreno ahí si le gustaría ir a arbitrar a Calama. Saludos de Vándalo. ¡Oh, aguante, Vándalo! ¡Oh, yo! Voy, súper voy. ¿Está volando el mismo Alex Vándalo? ¡Alex Vándalo! ¡Ay, bien! ¡Mira! Uno de los campeones más longevos del campeonato de Vándalo. La Pala Vándalo, como es conocida. Del campeonato de la quinceava de la región. No, yo encantaría que a Calama. En verdad, cualquier parte de Chile que me inviten, yo feliz. Cacha un robot de los carabineros. Por mí le estoy viciando. Él dijo que iba a haber... Oye, ya, oye. Ya, weón, ya. Ya se acabó de ahí. Que han viciado, ¿no? No, espérate para el programa. Si es que llegamos a hacer... No, ya no creo. No. Bueno, la idea que teníamos que era hacer un programa de porno. Este, bueno, está loco, weón. ¿Qué? Ese es el Diego Paredes. El weón con... No, y le decimos weón con las manos arriba. Arriba las manos. Arriba las manos. Gratuito, weón. Gratuito, weón. Perdón. Salud por eso. Oye, pero no sería malo ir Frank Moreno Tour. Sí, no, en verdad yo estoy dispuesto. Carita, Iquique, Calama. Y que vayan subos con su propio rostro. Claro. En la parte delante de la weón. Con toda la staff. No, yo en verdad iría a cualquier parte. Todos vestidos de... Mientras te pagan el pasaje. Sí, pero lo importante. Sí, lo va a salir grito. A mañana en Lucha Libre, weón. Está Puerto Moniría. Sí, weón. Sí. No, en verdad yo no. Es que tampoco. Un saludo para mi amigo personal. Puta, nunca se acuerda. Ahora, tío, le acordaste el nombre, weón. Mi amigo personal, weón. ¿Quién? Mira, me envió un mensaje. Me hiciste acordar. Ah, claro. Estás viendo Pinochet, este tipo, weón. Y después seguimos viendo Pinochet, este tipo. Ah, verdad. Continúa, continúa. Ya sé de qué te han dicho. Del evento, del último evento de Puerto Mon Lucha Libre El Puerto Manía 2. Puerto Manía 2. ¿Tú estoy metido por qué último evento? ¿Acaso sacaba Puerto Mon Lucha Libre? ¿Sacaba Puerto Mon Lucha Libre? Como el último programa de hoy. Ahí está la conexión. Sí, es el último programa de hoy. Yo dejo mi manto de duda. Me acordé también. Un saludo para los amigos de la serena de Puerto Lucha Libre que tuvieron su primera exhibición como agrupación. Obviamente de forma más privada. Y para dar el dato completo, Puerto Mon Manía 2. El final, 31 de agosto. Esto va a ser la escuela Padre Alberto Hurtado de la capital regional de la décima región, Puerto Mon Lucha. Ah, ¿cómo quedaron? Valor de la entrada. Ahora en inglés. Tu momento. Ya, pero digo. Bueno, yo lo puedo decir. Ah, 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 ah. Date, cola. Vamos, vamos, vamos. Yo lo digo. Vamos, vamos. Acaba de matar la sección. Yo lo digo, de Montport, the show of, eh, bueno, ya. Bueno, listo. Vamos, vamos con la segunda. Montport Pro Wrestling. Vamos con la segunda canción de la banda independiente. Ahora vamos a escuchar a un brote gigante con la canción Eclipse. La van a reconocer porque es la canción de fondo de Alessandro en CNL. Así que vamos y volvemos enseguida con el programa que ha hablado, Chudit. A través de Radio Hoy. Ahora sí, parece que te estás mandando. Ay, está bueno el jueguito. De verdad me gustó. El Pinochet Stein. Bueno, yo voy a llegar a jugarlo. No lo tengo que jugarlo. Mucho pasamos mientras comentábamos la canción de que no se le entendía mucho la letra por el tono de voz que tiene la chica. Exacto, como que hay una impactada. A quienes la reconocieron en el tema de entrada de Alessandro en CNL. Es un gran tema. Yo sé que no es la misma canción que usa el clandestino. No, voy a ir a ocupar un amazónico. Sí. La canción del Pepe los días que hablan. Algunas noches soy fácil. Él es fácil. Pepe fácil. Amiguitos así, güey. Me estoy a tomar todo el día. Te vamos a alejar de las comitas. De los cepillos de dientes, por favor. De los marshmallows. Nada. Oye, por favor. Acabamos de destruir la moral de... Oye, en todo caso, puede ir a The Crazy. Sí, mientras paguís la entrada. Es cosa tuya, güey. También. El poto es de él. Oye. Sí, tú lo decís. Es que es verdad, güey. Es como cuando... El poto es mío. Pensaba que era así. No, no. Es que es como cuando los papás, güey. 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 Homosexual, güey. 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 No, pero es que... No, pero es que... No, pero también... Es como que... ¿Por qué se mete la gente con quién? ¿Quién se está... Con todo esto? ¿Quién se está gachando a quién, güey? Ahí te damos la pregunta. ¿Usted qué piensa... ¿Usted qué piensa de la comunidad... Lesbiana, gay, bisexual, televisión y todo eso? Uh... No. Eh... Pucha, yo soy de los que opinan que... Si te gusta alguien de tu mismo sexo, está bien posible por estar... Es la felicidad de uno. Como lo mismo está diciendo que el amigo... ¿Qué te importa si yo soy feliz con alguien y no te hago daño? ¿Por qué te va a molestar? Claro. Así que yo... No, yo he tenido amigos que hay amigas lesbianas. Y no, siempre buena onda, con respeto, todo. Y... No, me caen bien. No tengo nada que decir, no, no. Que se estén metiendo en tu vida. Y ahí saltamos a la pregunta. ¿Usted es creyente? ¿Ateo? No, yo soy creyente. Soy cristiano, católico, austólico, romano. Pastafarista, ¿no? Pero antes, más, yo debo decir que... Antes de la lucha, fui un niño de iglesia. Día casi... Fui dio confirmación. Ah, sí, todo pasaba por esa etapa. Yo pensaba que fuiste evangélico. No, no, no. ¿No predicaste nunca? No. ¿No tomaste un palo? No, entraste, no. No hiciste la gran... Se murió por nozor. Se murió el globo. No, es que no cometió delitos para caer en el... ¡El globo murió! Ay, de verdad, ese video lo veo y me alegra el día. Me, me... Me alegra el día. ¡El globo murió! No. Entonces está muy limpio para ser evangélico, así que... Y se da el pastor frente. Vosquenlo en su videoteca favorita. Ya, vamos poniendo un poquito serio. El tema país. Ya aquí lo hablamos la semana pasada y ya lo damos mismo que en el último programa. ¿Usted es de algún partido político? ¿La política se la pasa por donde mismo? Por el ítem. No, debe ser que yo soy responsable de ese tema. Como que no... Yo voy a votar y sería, ¿no? Me meto en política. No soy de los que se ponen a hablar por política ni nada. Ah, sí, escucha. Mira, qué curioso. Paradojamente lo que fue la semana pasada. Sí, mira qué curioso. Creo que la semana... Yo no vine la semana pasada, pero... Qué bueno. Me contaron lo que fue, pero... Cuádigo. De hecho, por eso no es Charu. Oiga, y... ¿Y quién mató Marilyn? ¿Fue la prensa? Fue el ratón. No, fue... Yo creo que fue Kennedy, güey. No, en verdad, no. Yo creo que... ¿Fue eso amigo íntimo? No, yo creo que a Marilyn Monroe la asesinaron porque... Kennedy le contó quizá algún tipo de información. Por eso lo pitearon a él y después se la pitearon a ella como para que esa información... Oiga, estaba aquí un salfate. Salfate. ¿Cuántos veces te jalaste antes de entrar al programa, güey? Ah, pero ese es el pulvo blanco que está al lado tuyo. Por eso te confundiste y salió, güey. No entendí esa última. Bueno, en fin, o sea... El estrés le dando direcciones. Ah, pero esa güey no la vio el público, güey. Ve que puta que es, güey. En fin. Backstage. Oiga, don Frank, ¿algún luchador favorito chileno? Así que diga, oh, este güey es tan bacán que aunque mueva un dedo, alucino. Yo tengo un top 3 de luchadores chilenos, pero como que están los 3 hacen la misma par. Sí, está bien. Que sería... Frank Moreno, Moreno Frank. Y Moreno con pecas. Y Franco Toledo. Franco Toledo. Un saludo a Franco Toledo. No, es Límite, XL y Guanchulo. Para mí son los 3 mejores que hay. Da lo mismo el... Da lo mismo el orden. No, para mí son hasta un ejemplo a seguir también por todo lo que han logrado. Y son grandes personas dentro y fuera del ring, así que no, son mis modelos a seguir, por así decirlo. ¿Y su luchadora favorita? Oh, uy, uy, uy. Aquí te veo complicado. Sí, está difícil. Oh. ¿Y por qué Cristi? No. Infidenciante. No, sería... ¿O Red Quincy? Eh... Chobota. No, no. Ahí tengo dos favoritas. No sé, estamos... Una es Jessie. La diva. Un saludo para la diva. Un saludo para la diva. La diva, la mejorcito que hay. Y la otra es Alexandra. Así que no, no, como que mucha gente no... No, sí. Como Alexandra no la pesca mucho, pero a mí no. Me encuentro súper buena Alexandra, así que... Serían como mis dos luchadoras favoritas. Así que me encuentro que son buenas técnicamente. Pero por qué esa mirada de... No, no, es que me acordé de algo, perdón. ¿Cómo lo continúa? Es que me acordé cuando vino el Ibarra... No, yo estoy diciendo así. No, yo estoy diciendo así. Le tiró la pregunta al invitado. Y después le pongo contestado. Así para que te quede que este weón y se ríe cualquier cosa. Chut. Ahora, cambiamos la pregunta. Yo iba a decir que mi luchador favorito era Angel. Que íbamos a traer la invitada, pero... Eso mismo pasó. ¿Se quedó el problema? Oiga, eh... Mi tipo luchador favorito. Ahí sí. Y el luchador que usted encuentra que merece la muerte... Hacemos que es el potito. Si el tal nos da lo mismo a nosotros. Todos han dicho uno y se ha repetido mucho el mismo nombre. Por eso a mí me llama la tensión. Queremos ver si se mantiene. Joseph A. Collins. No, no. Es un compadre que... Majéstico. Toga. ¿Quién? Y tiene símbolo. No le dé influencia. ¿Quién lo diga? Bueno, que lo diga o lo esté libremente. No, es que en verdad... No, no podría decirlo. Que igual todos se esfuerzan a su manera. Así que, pucha, no... También yo soy árbitro nomás. No soy quien para decir que este luchador es bueno. Un hombre correcto, viste. Quien es bueno y quien es malo. No, pero, pucha, si estás aquí en el mundillo es porque en verdad te gusta esto. Si no, uno no se sube a Rina a casi matarse por un accidente que puede pasar. Porque quería hacerte el lindo a figurar. Todos se esfuerzan a su manera, así que no. Primero que ocupa un razonamiento con esa pregunta. Muy bien. ¿Tienes alguna lucha para recordar como árbitro? ¿Una lucha en que te haya dado orgullo de estar ahí? Porque terminaste demasiado su tiempo. Cualquiera. Cualquiera, vos, bueno. A Narcomontañas contra Crachilda en el show de los... La que duró casi media hora. La despedida de Crachilda. Esa por mí ha sido una de las mejores que he arbitrado. Por todo lo que significó y por la buena lucha que se dieron entre los dos. Oiga, todo esto te lo llevo el pack de Crachilda. No, no, no. Nosotros, sí. Sí. Hubo uno que no quiso salir de la casa en una semana. Oh, pero no. No lo voy a identificar. ¿Está acá? No sé. ¿De qué color te halla yaqueta anda? Jaqueta. La jaqueta. Se sapió solo, ¿viste? Se sapió solo, ¿viste? Como bolero. No. Puro hirón. Es decir que tuve la suerte de no recibir eso. Así que no. Puro respeto para Crachilda. Y la peor lucha. Según te, no es peor lucha, sino que es tu peor lucha para ti. Que tú estuviste y dijiste, ah, esta güey le hice mal. Le fuiste pegando a todo. Debo decir que fue la fatal de cuatro de mujeres en clandestino. Fue un poquito antes del torneo de rey. De hecho, hubo una polémica con Satara porque yo conté tres y ya tenía la espalda levantada. Yo te quería preguntar de eso. Yo te quería preguntar de esa polémica que hubo, de ese polémico conteo de la lucha de Jesse contra Satara. Sí, esa fue una fatal entrega. Creo que era Christy, Sara, Jesse y Satara. Sí, ahí no, yo debo decir que me equivoqué, pero el error ya está, ya se cometió. Errar humanos. Sí, aparte de uno te iba a aprender, así que lamentablemente le gustó la derrota a Satara, pero... Oye, y ya, estáis desde el 2017 aquí en este mundillo. Albirán desde el 2018, sí. Como público, como árbitro, la mejor lucha que hayáis visto en Chile. Eguieles con Guanchulo, en el torneo Deathmatch del año pasado. Deathmatch. Eguieles con Guanchulo. En el espacio L. Yo siempre me acuerdo de dos. Me acuerdo de esa. Pero si a él... Pero yo también quiero saber. Conversemos. Pero este güey también dijo su luchadora favorita, po. Ya, güey, ya, dile. Yo siempre me acuerdo de dos. Me acuerdo de esa y me acuerdo de una lucha de XL con Giger en explosión. Ah, yo no estaba ahí. Que, con todo respeto, Giger valía 3 hectáreas de callampa, güeyón. ¿Qué lucha buena puse, güeyón? Puede ser, pero siempre me acuerdo de esa lucha porque el público empezó a tirar sillas. ¿En serio? Ahora se entiende porque después, como los últimos 5 minutos de lucha, los locos lucharon ahí. Ya. Con toda la silla en el ring. ¿Qué tiraron sillas? Y hacían los movimientos encima de la silla. Y fue una lucha de verdad muy buena. No sé si todavía quedará registro de eso, pero es una lucha de siempre. Momo Network. ¿Pero por qué tiraron sillas? Es que era una lucha sin descalificación. Ah, ya. Me hizo acordar, justo citarte, eso es lo que recordó esta semana nuestro buen amigo Rancet de GLN. No voy a decir quién estuvo en eso para no molestarlo. Pero en un evento de Generación Lucha Libre, creo que fue una fortuna fatal. Comienza la carnicería, no recuerdo bien. No, no, no. Estaba luchando Huthard contra Rancet. Y Rancet sale del ring y dice, tire la silla al ring. A la gente estaba muy de público. Estaban todos tirando sillas y Huthard recibió ese guetazo y quedó en el suelo. Y hubo una persona, que nos vamos a indicar quién es, que tiró la silla. Ay, qué bueno. Rebotó en la cuerda y le pegó en la nuca. Insisto, no voy a decir quién es. Pero ese video está. Y hay que ratificar que esa silla le llegó de rebote. No es que justo en la tirada es como siempre pensamos nosotros. Sino que después salió un video de otro ángulo, donde se dio cuenta que al final él tiró la silla bien, pero le llegó otra silla que rebotó la silla. Yo hablé con esa persona y fueron años donde lo vean. ¿Te pidió disculpas a esa persona? ¿Cuándo lo vean? ¿Ah, eras tú? No. El panda no va a decirlo. Ya, aprovechando que estamos, mira, uno de nuestros primeros, uno de los trabajos que yo recuerdo que fue en la exposición nacional de lucha, aniversario, donde estuvimos a cargo del pre-show, un lamentable pre-show, pero lo sacamos adelante. Un lamentable pre-show. Sí, el internet nos falló a tantos meses. Hicimos notas al final del evento. Hicimos notas y Domina en su momento de pasar a repartir machetazos. Nuestro amigo Derek, un saludo para Derek, él recibió un machetazo hacia los machos. Y mi compadre no lo quiso recibir. ¡No! Arrancó. ¿Y cómo? ¿Qué si al final me pegó? Una vieja rata. No, no te pegó. Sí me pegó. No, no te pegó. ¿Ves que el weón si quedó está grabado? No, no está. ¿Está grabado? No sales tú. ¿No sales tú? Sí. ¿Ves que el weón? Busquemolo. 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 Pero tú saliste arrancando con una vieja rata. Al final sí me lo pegó, pues, weón. No, no te lo digo. ¿Ves que el weón? No te lo pegó. Cuando quieres contar la historia de mi se da cuenta que al final sí me pegó. No, la única diferencia fue que al Derek le quedó marcado y a mí no. Eso fue distinto. No. Una de las weas que a mí me encanta es que cuando vamos a show y el Diego estira la mano, nadie lo pesca, weón. Uy, qué trigo. Esa wea es hermosa. Pero eso le va a ser yo. Dejé de estirar la mano por lo mismo que a veces queda ahí. Pero es que caes como weón cuando no... Mira. Mira, la vez pasada, hizo o quiso hacer lo mismo y ya le terminé pegando. Mira, lo gracioso fue que durante las grabaciones del capítulo 8, 9, 10, 11 de... No. Bueno, bueno. Los cuatro gritos de SNL, nosotros estábamos en frente al ring. Ya. Estábamos un buen grupo. Y las cámaras justo grababan cuando la gente pasaba, los luchadores, y nosotros tirábamos la mano, inclusive la mano del Diego. Hay que reconocer que a él partió estirando la mano y después no la quería estirar y la tirábamos nosotros. Y la gente, ¿qué decía? El luchador pasaba por al lado. Tú escuchás el detalle de que la cámara enfocada y nosotros cagábamos la risa. Cagábamos la risa. Si salimos los cuatro gritos, nos cagábamos la risa. Era por eso. Entonces era como, siempre van a pasar la anécdota, obviamente. Oiga, ¿todo esto usted conoció a Planeta? Sí. ¿Le prestaste plata a Planeta? Yo jugué Play con Planeta. Esa onda. ¿Jugaste Play con Planeta? Sí. Sí. Fui y compartí comida con él. ¿Pero comió usted? ¿Comió usted o comió May? Yo tengo una anécdota respecto a Planeta también. Pero no es que me haya cagado con plata ni nada. Planeta no una vez me invitó a almorzar. ¿Estabas tú también, po? Éramos un grupo grande. Pero esas no van a almorzar, eran como las ocho de la noche, po, hueón. Bueno, ya, estábamos... Ya, pichula. Estábamos en el Shop Dog, me acuerdo. Con todo el glamour, po, hueón. Y yo me acuerdo que se pitió como 200 lucas, quizás. No, 125 lucas. 125 lucas en puras tablas para todos. ¿Qué hizo? ¿Fuego con las tablas? No sé, pero yo en ese entonces pensaba, oye, loco, te helas. Y el chiste está que esta andaba con dos lucas y yo con cual andaba con una lucas. Y claro, y el Bondi, que ya también con nosotros, que también la voy a contar, el Bondi que es bocaché que come más que carretonero. Sale más barato irá a Japón. ¿Y qué fue el chiste? Nosotros pusimos las pocas lucas y ¿qué? ¿Habremos pagado cinco lucas? Y todo lo demás. Bueno, yo habré puesto una lucas y comí como rey. En eso, Pechoy, ¿por qué? ¿De dónde sacaba tanta plata? Mira, a mí, lo que me dijo, el que trabajaba en Turbús. ¿En Turbius? En Turbius. Y tenía un cargo cuadro, entonces tenía lucas. Y después me entero de esto, porque Planeta era un estafador y toda la bola. Y ahí me puse a pensar, oye, entonces, la plata de las tablas, bueno, era la plata robada por noco. Tienes que devolver la plata a poco. Prestada. Era plata sin devuelta. Ah, sí, bueno. Oye, yo después de la polémica, como unos dos o tres meses vi a Planeta en el mall de Maipú. ¿Qué pibola no va a pasar? ¿Qué pibola no va a pasar? El mismo short blanco, como en misarrayos, así. Pero es que encontrar ropa para un huevón así debe ser difícil también, po. Es una carpecir, como de... Claro, los tachuelas le hacen la ropa ese culiao, po. Sí, po. Nada que decir un saludo a ese huevón. A pesar de todo, hay dos visiones, hay gente que lo odia. Y gente que como algunos de nosotros que se quedan a la risa. Claro, mira, como conmigo nunca fue penca como ser humano. Era muy apañador, me llevaba a fight, se rajaba con comida. Entonces conmigo nunca fue penca, po. Entonces yo no puedo hablar mal. Es un saco hueva por lo que hizo. Pero conmigo nunca fue chanta, ¿cachai? Entonces yo no puedo decir nada. Oye, cabrón. Llegó el momento. Porra, güey. Llegó el momento. ¿Hay música triste por ahí? Está buscando alguna canción triste. Yo a usted lo voy a dejar invitado, eso sí. Si es que volvió en algún minuto, si es que. Porque nos quedaron harto de conversar y porque tenemos que hacer la maratón de chiste. No nos la damos. Pero tienes uno cortito, po. Pero no lo busqué en portal net, po. Bueno, es que es por portal net, un clásico. Uno tierno, uno tierno. ¿Ustedes saben cuál es el dios de los osos? Diosito. Diosito King. Diosito. Para arreglarla, digo yo, po. Yo arreglo. Aprovechando los chistes, fue así mientras siguen buscando la canción. Hubo un torneo de plantas y ganó la rueda. ¿Puedo contar un chiste ordinario? Pero es que lo cuesta el Diego y la caga todo. Es que lo cuesta con anécdotas. Un chiste ordinario. Estaban los locos en el regimiento así. Y uno se acerca al general y dice. ¿Sabes qué, general? Descubrí que ese loco que está ahí es hueco, es maricón. ¿Cómo descubrí eso? Porque le chupé el pico y tenía gusto a caca. Qué bueno que es el último programa. Qué bueno. ¿Ustedes saben cuál es el Avenger favorito de los ciegos? Visión. Aprenda, Álvaro Sala. ¿Faltan dos que digan chistes? No, si no es necesario. Ya encontré una canción triste. Mira, hay que contar que este es nuestro último programa por Radio Hoy. Sí. No, no puedo resistir con esto. Fue terrible lo que recibimos, el memo. ¿Qué memo? ¿Qué memo? ¿Qué memo? Pero la vida sigue. Si se dan cuenta de los que estuvieron la semana pasada. Dos no volvieron. Que es el caso del Edison y Panchito. Panchito. Panchito se fue a grabar la cuarta temporada de Casa de Papel. Hay que decirlo. Edison ahora está en Bangladesh. Está en una cárcel allá en Bangladesh. Pero tenemos que comentar que la vida sigue y como panda es movido. ¿Puedo contar? Por favor. Mándese. Mándese. Me mando el tono. Mándese la primicia. Próximo viernes. Mismo horario. Por Célula Radio. El programa que vale y tú le dices. No mueres. Vuelve. Pensaba que íbamos a morir. No. O sea. Tu cara. Mala hierba nunca muere. No. Así que. Vamos a estar los mismos. A ti te estoy diciendo lo como otra. Vamos a estar los mismos. Vamos a estar las mismas personas. Y Don Frank Moreno. Yo creo que usted. Tiene que venir la próxima semana. Así. Así es jugado. Así es jugado. Sí, porque esto sigue. Esto sigue. Oye. Pero. Esto no es un. Esto. El capítulo no termina acá. Esto es una pausa. Esta es la primera parte. Porque tenemos una segunda parte. Porque tengo que explicar en el otro programa. ¿Por qué nos echaron de radio hoy? ¿Por qué pasamos a Célula Radio? ¿Por qué el panda nos acompañó? Porque también nos echaron. Oh. ¿Por qué el panda se pudo sentar hoy? Sí. No. Dejo ayer. Puro hipogló el panda. Harto y hipogló. 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 Así que. Nada. Agradecido. La invitación está. Próximo viernes. Frank Moreno. La venganza. Me acuerdo. La venganza. La venganza. Ya. Voy. Voy. Sí. Y. Con saludos especiales a Franco Martoelio. Porque la próxima semana es Maradón de Chiste. Media hora que viene. Lo vamos a llamar en vivo. Para Dios. No, weón. No lo vamos a llamar en vivo. No sea, weón. O vamos a hacer que se cuelgue. Debe estar ocupado. A esa hora debe estar en un momento cariñoso con su polvo. ¿Cuándo Sonic? Yo creo. Probablemente sí. Sonic. Yo creo que es más la segunda que la primera opción. Así que. Nada más que decir. ¿Dónde lo pillan? En las redes sociales. Por Instagram nomás. Frank.moreno.ref. Y eso. Un saludo a toda la gente que vio. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por estar en el último programa de hoy. Siéntase agradado por estar en el último programa de hoy. O siéntase poco orgulloso. Cualquiera. No, pero gracias a ustedes. Así que en verdad. Todo acá. Muchas gracias. Obviamente como no alcanzamos por tiempo. Voy a decirlo rápidamente. Que las mejores poleras. Bosser. Mochila. Chaqueta. Mira, bueno. Igual la música va muy bien. Las pilla en Caperuza. Las mejores tiendas. Si usted quiere estar vestido completo en Caperuza. Lo puede hacer. Tiene el 15% de descuento. El bien CTM. Frío. Frío. Frío CTM. Perdón. Bien CTM es otra cosa. No, pero igual lo podría usar. Vamos a decirle a Caperuza. Sí, o cuando te compréis una polera. Bien CTM. Bien CTM. Y usted sabe que. Para pasar el frío CTM. Caperuza lo pillamos en Instagram y Facebook como caperuza.store. Y en su página web que es. Caperuza. Caperuza. La repito. La repito. Por favor. Caperuza. Caperuza. Ah, muy bien. Y obviamente. Nuestro otro auspiciador. Los místicos de. Que venga rápido. Révelo con mi puente. Rápido, rápido. Que nos queda poco tiempo. Obviamente. No, porque se da la cámara. Tenemos los mejores pósteres. Lona. No tape al invitado, por favor. Tenemos los mejores pósteres. Death Star. World Day. Dragon Ball. Dinos Caillor Zodiaco. Yuki-Oh, como pueden ver. No, si ese chiste ya llega a ser malo. ¿Me puedo pegar un Tony? No, güey. No, porque mira. La próxima semana en Radio Celular. Yo mismo me voy a arrajar con un póster. Oh, está tocado. Yo mismo me. Todo en fiscalía. Todo en fiscalía. Muy bien. Yo mismo me arrajo con un póster. Ok. Así que, esto sin más, nos vamos a ir a la última canción. La última canción en Radio Hoy. La última canción en Radio Hoy. Agradecemos más que nada a la gente de Radio Hoy por recibirnos. Por aguantarnos. Por aguantarnos. Prometemos Celular Radio ser peores. Y podemos serlo. Y podemos serlo. Y ojo que se viene la teletón. Así que con eso la dejo claro. Así que, sin más, nos vamos con la última canción independiente de la noche. Esperamos sobrevivir después de la teletón. La última canción. Vamos a escuchar a la bella Connie Gómez con Podría, su nuevo single de 2019. Y bueno, esto nos despedimos. Nos encontramos la próxima semana. Haga el pum, por favor. ¡Pum! Así que, nos han cortado la próxima semana. Adiós a todos. El peor es el que he escuchado en la vida. No, el peor es el Wilhelm Screamer.